Ya estamos aquí en Electronic Zone Report de nuevo dándole análisis a un elemento el cual he encontrado fíjense en un establecimiento de venta de artículos de segunda mano y en este caso pues al mirar una pequeña cajita con algunos artefactos electrónicos el cual pues llaman poderosamente la atención mía lo que vengo encontrando es algo fascinante el cual no lo pensé así en su momento hasta que lo empecé a meter al laboratorio y ver de lo que se trataba encuentro una pequeña caja con algunos 20 artículos entre ellos estaban este tipo de componentes en este caso estos son unos elevadores con entrada de vulvo de vacío como aquellos de antes el cual pues muy poco lidie con ellos pero encuentro esto, este tipo de relays es lo que muy seguramente es, no lo he estudiado todavía pero de momento muestro esto que encuentro y en otra caja también con otros artículos había este artículo el cual si llama mucho mi atención sinceramente porque se trata de un clásico helipot o lo que le llaman un potenciómetro de precisión específicamente este es de 10 vueltas este es de 10 vueltas más no recuerdo si son 10 o 20 pero bueno vamos a hacer ahorita también una pequeña prueba y demostración la prueba dinámica con el potenciómetro el cual miren aquí está el modelo es el modelo A y pertenece a la medida de un kilo entonces tiene pues como todo potenciómetro pues sus tres patitas el cual viene siendo esta es la parte del centro del railete y esta es railete más y railete menos o sea esta vendría siendo la patita del medio de un potenciómetro común y estas pues serían lo que son los extremos bueno acá viene como CCW antihorario y CW horario entonces nosotros vamos a estarlo trabajando pues con la patilla de CW para mayor comodidad y no se nos peguen aquí los caimanes que es a continuación quiero yo mostrar vamos a dejar el equipo estable para que nos apague entonces este helipot o potenciómetro de precisión pues tiene acá una pequeña leyenda que ya la tenía acá incorporada ya la tenía aquí ya escrito el cual viene diciendo que es algo así como lower limit referencial TV control entonces muy seguramente era para algún televisor de años muy viejitos de antiguos tiempos y pues es esto lo que me vengo encontrando ya es como una antigüedad se puede decir y este había varios desgraciadamente solo yo pude comprar uno pero voy a tener que bajo lo que estoy viendo pues ir por los demás porque la verdad está muy interesante para cualquier cosa nosotros aquí en laboratorio podemos necesitarlo para cualquier referencia puede ser una herramienta pues esto yo se lo agregue de un estéreo que ya estaba todo este viejo ya no servía pues se me ocurrió ponerle esto y quedó muy bien ahora lo que quiero mostrar es la situación de vamonos a la escala de resistencia en nuestro 179 y vamos a colocarle ya tengo aquí preparado lo mejor que puedo unos caimanes que vamos para que se vea aquí la situación bueno entonces como comentaba vamos a poner este aquí y este que sería en la pata de el centro perfecto ahora vamos a parar el potenciómetro y tiene una pequeña muesquita aquí bueno voy a poner esto para acá que se ve aquí tengo la referencia la referencia la tengo en esta partecita de color azul que se yo se lo rayé entonces el descanso de la medida es 10.010 ohm kilo ohm o sea un kilo un kilo ohm casi 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 un kilo vamos a graduarlo un kilo quiero que vean la precisión con la que se puede esto mover perfectamente entonces lo que vamos a hacer es dar algunos giros y ver cuantos giros y a cuantos giros ya sería que hace el descanso a 0 ohms en este caso voy a empezar a girarlo un poquito nada más un poquitito y vemos como prácticamente yo puedo buscar casi cualquier valor dentro de 0 a 1000 o a 0 a 1009 fíjense la precisión o sea sería esto alrededor la fracción que tenemos acá pues en realidad son miliohms entonces vamos a dejarlo a mil pero yo con una facilidad increíble yo puedo comandar esto aquí está entonces vamos a hacer conteo de vueltas ahorita tenemos que este sería el home position digamos y lo que seguiría es contar las vueltas aquí va una vuelta se fijan aquí va la segunda vuelta se fijan acá va la tercera vuelta se fijan acá va la cuarta vuelta ya se imaginarán cuantas vueltas son acá va la quinta vuelta y aquí me quiero detener porque tenemos esto que es alrededor de medio kilombo 500 ohms y pues volvemos a la sexta vuelta que bien está esto después le doy otra y luego le doy la otra y luego la otra y al último ya tenemos el descanso el descanso es más o menos preciso más o menos preciso pero miren que bien está esto ya casi descansa en cero vamos a continuidad y obviamente se va a ver la continuidad a dos ohms no baja menos al parecer a lo mejor hay que darle un pequeño limpieza ahora queremos saber en qué momento nuestro 179 deja de tener continuidad audible pues yo muy fácil puedo saberlo porque si yo continúo sabría que miren este multímetro detecta cortos muy altos cuando tenemos la continuidad miren tenemos alrededor de 46 ohms 50 ohms 60 ohms cosa que me parece curioso que hasta esta ya está esta este en realidad no en realidad si sería vamos hasta arriba vamos arriba unos poquito para abajo despacito vamos a 60 60 50 ok aquí por aquí está la parte de la ruptura ok sería como a 50 bueno eso no es tan relevante y no va dentro de lo que quiero que vean tanto entonces resistencia podemos incrementar y decrecer la lectura por medio del helipot que nos va a ayudar para algo sinceramente se los digo no sé para qué pero esto puede servir muy bien vamos a hasta un kiló yo puedo jugar con prácticamente cualquier número el número que me digan del 1 al 1000 yo lo puedo poner expresar aquí perfectamente ahora que vamos a como el modelo del equipo 179 de fluk ya ven como nos gustan estos multímetros ciento vamos viendo ciento setenta ciento setenta y nueve punto punto cero poquito más listo 179 punto cero eso es lo que yo quería poner y miren que con qué facilidad no batallé tanto para hacer esto entonces puedo simular una resistencia entre dos hasta mil que sería mil mil diez de dos a mil diez ese es nuestro helipot un artículo interesante el cual voy a comprar algunos otros para hacer algunos regalos que inclusive ya prometí y espero no me los vayan a a ganar y me los vayan a comprar casi me arrepiento de no haberlos comprado pero así es esto a veces también no sabes que estás comprando y pues no sabes si lo vas a tirar a la basura lo último bueno estamos aquí en electronic zone report un paso adelante en equipos de cómputo audio video potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias